Bueno, vamos a más cosas. Estamos ya casi rozando las 7 de la tarde, como cada día seguimos con todos ustedes. Bien, pues ha vuelto. Ha vuelto porque tenía que venir, porque saben ustedes que el tiempo, la verdad que está siendo noticia estos últimos días. Y bueno, ha venido nuestra experta del tiempo. Una vez más le damos la bienvenida, Daniela Sánchez. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien. El público quiere que vengas. Sí, porque a lo mejor mis amigos querían que me vieran y me decían que mañana en el cole me decían que yo soy presentadora. Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo llevas esto de la fama? ¿Cómo esto de llegar al cole y que todos digan, tú eres presentadora de televisión? Sí, cuando los vamos a casa me lo dice Ignacio. Pero a veces no me lo dice, pero hoy me lo has dicho. ¿Y te piden autógrafos, como los famosos? Eh, bueno. ¿Sabes lo que es un autógrafo? Sí, en que se lo escribe y lo tienen para su cuarto. Ah, ¿y has dado autógrafos, ha firmado autógrafos? Sí. ¿Sí? A veces. A veces, ¿no? ¿Y qué le pones en el autógrafo? Pues le pongo que soy famosa y también que soy presentadora. Y ellos no te dicen, pues yo quiero que me lleves un día a la tele porque yo quiero ser presentador. Sí, pero es que no podemos porque a unos días tenemos prisa y a unos días no tenemos prisa. Claro, claro. Pero es que a su madre no le dejan. Y claro, no es cuestión de traer aquí a todo el mundo, ¿no? No, porque así no cabe toda la gente. Claro, porque mira, fíjate, si traes, solamente coges tú, ¿ves? ¿Lo ves? Sí. Si traes más gente no caben, ahí en la pantalla, ¿lo ves? Que solamente tú y a lo mejor otro más, ¿no? Bueno, tres. Tres sí, ¿no? Sí, porque uno, dos y tres. Yo estoy, es que faltan dos y voy a decirle que vengan a la tele. Bueno, un día de estos los traes, ¿vale? Bueno, el miércoles o el jueves. Cuando tú quieras. Oye, tienes un tatuaje, ¿no? ¿Te has hecho, no? Sí. Sí, a ver, ponlo así para que mi compañero lo coja. Ahí no muevas la mano. Que le voy a pedir, ahí, espérate, que lo vamos a ver un primer. Ahí. ¿Qué es ese tatuaje? Pues son letras que yo me he hecho y que, y por aquí, pues me he hecho una flor y aquí me he hecho un anillo. ¿Tatuajes? ¿Te gustan los tatuajes? Sí, en el brazo, en todas las cosas que yo me hago. Pero tú te lo haces, los tatuajes. Bueno, a veces no. Oye, ¿os puedo hablar en chino? ¿En chino quieres hablar? Sí. Bueno, habla en chino. Ahora después vemos lo del tiempo, ¿no? A ver qué dices, ¿no? Bueno, que lo ponga ya. Párate, primero háblame en chino. A ver, ¿qué me vas a decir en chino? Vale, pues voy a decir cuatro palabras. Cuatro palabras en chino. A huaxi mei. A huaxi mei. Cuatro. ¿Eso fue lo que dijiste la vez anterior? Es una, ¿no? ¿Una o cuatro? Cuatro. A ver, repítelo. A huaxi mei. ¿Y qué significa? Cuatro. Bueno, pues cuatro. Sabías más idiomas, ¿no? Me dijiste, ¿no? Cuántos idiomas más, ¿sabes? Me sé todo. ¿Todos los idiomas? Sí. Sí. Si vamos a visitar en chino, yo le voy a hablar en chino. ¿Sabes hablar en inglés? Sí. ¿Cómo sería en inglés? Bueno, me parece en chino, pero que no es chino, me sale en chino en inglés. Chino, inglés. Tú hablas chino, inglés. Vale. ¿Puedes decirme algo en chino o inglés? Vale. A huaxi mei pei. Ah, muy bien. Ok. Oh, all right. Así no se dice en chino. Se dice mei quei. Vale, vale. ¿Algún idioma más? Y dejamos ya el capítulo de idiomas. Bueno. ¿Otro idioma más? ¿Cuál? ¿Francés, italiano, alemán? Italiano. ¿Italiano? A ver, ¿en italiano qué me vas a decir? Pues ya sabes que se habla en italiano, pero es igual que chino. ¿Igual que chino también? Entonces, italiano, chino. ¿Y cómo sería una palabra en italiano chino? Todo es chino, ¿no? No. ¿Tú qué? ¿Eres de China? No. Lo que pasa es que tengo los ojos igual que tú. ¿Chinos? Sí. Y quería preguntarlo porque tú me dices que buenas tardes porque yo soy tu hija, ¿no? Soy una compañera de otra ciudad. Pero tú eres presentadora, ¿eh? Sí, ya lo sé que soy presentadora. Yo a ti no te conozco de nada, ¿eh? Yo soy presentadora. Es un Daniela Chanche Serrano. Vale, vale, vale. Ya está. Déjalo ahí. Háblame en chino, en italiano chino. Vale. Háblame en chino, en italiano chino. Háblame en chino, en italiano chino. Me ha dicho que lo querías pedir tú, el tiempo, ¿no? Pues venga, a ver cómo lo pides. ¡Ponga el tiempo! ¡Otra vez! Hombre, está bien. ¡Ay, mira qué tiempo! Ahí está el tiempo. Bueno, yo voy a hacerte la presentación. Daniela Sánchez nos va a decir el tiempo, la previsión del tiempo para mañana. ¿Tienes que poner de pie? Sí. Cuando hago el tiempo me tengo que poner de pie. Pero el otro día no te pusiste de pie, ¿eh? Bueno, pero ahora cuando venga todos los días, sí me voy a poner de pie. Pero no te muevas mucho, ¿vale? Ahí quietecita. Venga, pues cuéntanos el tiempo. A ver qué ves tú en el tiempo. Bueno, pues que cuando el miércoles, si no llueve, si llueve, yo creo que no vamos a ir a ningún sitio. Pero si hace un poco de fresquete o no hace fresquete, no pasa nada. No pasa nada, porque lo podemos poner en el abrigo y no pasa nada. Si lo refriamos, no pasa nada. No pasa nada porque eso se quita durante tres días. ¿Y qué es lo que tomas para el refriado tú? Pues yo tomo el Darcy. El Darcy es muy bueno para que los curemos muy prontito. Muy bien. Eso en caso de que los niños se refríen, ¿no? Bueno, ¿sabes? Cuando te tomas la leche por la mañana sí te lo puedes tomar, pero por las tardes y por las noches sí. Vale, vale. Y tú te lo tomas por la mañana. Yo me lo tomo por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero ya ahora no, porque ya me se está quitando. ¿Has estado refriada? Sí, pero me estás quitando una chispiquera nada más. Vale. ¿Y tú cómo definirías qué es un refriado? Bueno, por los refriados. Cuando hace frío y lluvia, si te pueden poner refriado, si te caen la bota de agua, o algo así, si te secas, si estás refriado. Vale, vale. Vamos a continuar con el tiempo, ¿te parece? Entonces, ¿por dónde íbamos? Íbamos por los refriados. Pero no, el tiempo. Si va a llover, no va a llover. Ah, que el tiempo refría. Sí, el tiempo refía, pero... Yo creo que eso tú lo has escuchado de alguien. Sí, si refiamos, pues la nariz está roja, roja y la cara está roja. Y después tenemos los granitos y lo que le ponen los granitos es la varicela. No se pueden arrascar porque esos lunales se podrían ser más grandes. Vale, la varicela. Vale. Y ahora vamos a seguir con el tiempo. Seguimos hablando de refriados y varicela. Sí. Pues el tiempo... Es que está así porque está mirando el mapa. Me entienden ustedes, ¿no? Sí. Bueno, porque es que la lluvia es nuestra, que la varicela se puede poner cuando está lloviendo o cuando hace frío. Pero hay un segundito más. Que este fin de semana no va a hacer lluvias. Porque si este fin de semana o hace lluvia o hace sol o hace viento o rayos, sí, no podemos salir. Si hace sol, sí. Pero si no hace friquete, no. Vale, pero yo quiero saber, yo la gente está esperando si va a llover o no va a llover. No si vamos a poder salir o no van a... Tú, es que estás deseando salir, creo. No. No. La gente que quiere, desea salir. Nuestros telespectadores. Sí, nuestro... Todo acompañado. ¿Cómo se dice telespectadores? Los espectadores son los que ven la tele y son los que les gustan excavar y todo eso. ¿Los que les gustan el qué? Excavar y también poner la calle a patas arriba. Ah, los telespectadores son los que rompen la calle. Sí, y como nuestra plaza, plaza San Miguel número 8, segundo B, pues lo han puesto patas arriba cuando lo han puesto, que lo han aseo... Que lo han arreglado. Lo han arreglado. Y ahora han puesto unas palmeras, unas muy... Pero todo eso, ¿qué tiene que ver con el tiempo? Es que yo no me estoy... ¿Te está saliendo el guión? No. Habíamos pactado que tú ibas a dar el tiempo, no que me ibas a hablar de las calles que se rompen, de la plaza San Miguel. Sí. Háblame del tiempo. Hace frío, hace calor. Míralo, en el tiempo. ¿Cuántos grados pone? ¿Cuántos grados de temperatura? 22 y 27. Muy bien. Eso de calor y de frío, ¿no? Bueno, la temperatura azul si vas al frío y la temperatura naranja pasa el calor. Vale. ¿Y cuál es la temperatura naranja? ¿Qué número es? El número 22. ¿22? 22. Vale. ¿Y el otro, el azul? Y el 27. 27. Son 10 grados más o menos, pero bueno. Bueno, pero el frío va a ser así, porque mira, el de ese... Ah, que va a ser chiquito. Sí, va a ser chiquito y el narito va a ser chico. Vale. ¿Y dónde estamos nosotros ahí? Pues nosotros estamos en la calor ya. Ah. Porque hoy hace calor y los tenemos que poner manga corta. Ha venido el verano de nuevo. Sí, y si habéis trabajado o habéis portado bien o habéis merendado o habéis jugado, sí, eso es portarse bien. Si habéis comido, lo habéis llevado, los platos y habéis hecho las cosas de vuestra madre, sí, sí podéis hacer el presentamiento aquí en esta tele. El presentamiento. Muy bien. En Londa Mezquita Televisión. Muy bien. Dejamos el tiempo ya, ¿vale? Sí. No nos hemos enterado ya, pero nos hemos enterado, ¿vale? Bueno, pero lo hemos enterado todos. Todos nos hemos enterado. Siéntese usted, por favor. Bueno, pues casi estamos terminando ya, ¿eh? Porque te has dilatado hoy un montón. Bueno, me falta una palabrita más. ¿Una palabrita más de qué? Sí. Pues de cosas que yo me sé de dinosaurios. ¿De dinosaurios? ¿De qué te sabes tú de dinosaurios? Bueno, uno es carníforo. Carníforo. Carníforo que le gustó mucho. O carnívoro. Carnívoro y carníforo. Y carníforo. Se puede decir como a ti, ¿te guste? Ah, vale, vale. Pues antes voy a hacer algo que es súper ruido. Súper ruido. ¿Y qué es? El ruido de un dinosaurio. Tú sabes hacer el ruido de un dinosaurio. Ya con eso terminamos, ¿no? Sí. ¿Cómo sería el ruido de un dinosaurio? ¡Aaah! Vaya, qué miedo me das. Bueno, pues Daniela Sánchez. Pues sabes que los huesos, si pueden correr, se parten un hueso. Y tienen que ir al médico de los dinosaurios. Al médico de los dinosaurios. Está lleno el rinosofía de dinosaurios. Si se parte un dedo, pues eso ya es que no puede mover el dedo. Muy bien. Oye, ¿tú sabes esto de ya para terminar del Córdoba, Club de Fútbol? Sí. ¿Qué sabes tú del Córdoba? Pues a mí me gusta el Córdoba y me gusta jugar baloncesto y el fútbol. A todos. ¿Pero sabes que ha cambiado el entrenador del Córdoba y todo eso? Sí, ¿no? Lo sabes, ¿no? Sí, pero el fútbol es que España no ha ganado hoy. ¿No ha ganado hoy? No, solo han ganado los que son los buenos, los malos, no han ganado. Ya, ya. ¿Y los de España son los malos? Bueno, los de España el otro día fue que tenía cuatro puntos. Vale, muy bien. Yo te veo, di más de Fernando Alonso, ¿no? Oh, lo de Fernando Alonso, pues me gusta a mí porque tú en tu mesa... Ya está, ya está, ya está. Déjalo ahí ya. Déjalo ahí ya. Mira, voy a... Déjalo ahí ya. Vale. Pero voy a decir una cosita más. No, no digan más porque no digan más, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. ¿Te parece bien? Vale. ¿Ok? Vale. Ok, Mackey. Ok. Vamos a despedir el programa. Oye, pues ahora, cuando ya terminemos el tiempo, quiero que ponga hoy, esta noche, todos los días el tiempo que yo he presentado. Vale. Bueno, tú ya... Todos los días hasta el año que viene. Todos los días que te pongan a ti, es lo que tú quieres decir. Sí, pero todos los días que he presentado el tiempo, el otro día y hoy... Ah, que lo pongan. Ya, vale, ya te han escuchado, ¿eh? Sí, pero antes, mi amigo... Venga, que ya me están diciendo que estamos pesados, venga. Bueno, pues antes mi amigo me va a acabar y mañana cuando me diga que soy presentadora, le voy a decir que venga aquí. Vale, mañana a firmar autógrafos, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quieres decirle algo a los de arriba? Claro, por supuesto. Venga, a los de arriba, ¿qué le vas a decir? Le voy a decir que no tarden tanto cuando vayamos nosotros, que estén aquí antes que los otros. Vale, vale, vale. Que no tarden tanto. Vale, vale. Que tengan casa bien cerquita de aquí, de la tele. Que se vengan a vivir cerca de la tele, ya. Vale, que se queden aquí todos los días, ¿no? ¿Y a Marta le quieres decir algo? Sí, a Marta le voy a decir... Marta es nuestra compañera. Sí, nuestra compañera de los niños. De infografía. De infografía de los niños, que cuida a los niños. A Marta cuida aquí a los niños, claro. A pobre, cuando viene, pues cuida a los niños. Normal. Bueno, pues nada más. Vamos a despedir. Venga, rápido, nos vamos. Mañana volvemos. Yo despido. Tú despides. Pero yo antes tengo que decir que mañana volvemos a las 6 de la tarde. Que mañana traemos más cosas y que les esperamos a todos. Y además, mira, allí está Marta. Te está viendo desde arriba. ¿Allí la ves? Bueno, venga, que va a despedir ella. ¿En qué idioma vas a despedir? Bueno, voy a decir gracias en chino. En chino. Pues nada, gracias por haber venido, gracias por haber estado ahí. Pero antes voy a decirle yo despedido. Tú no, porque tú tienes que estar ahí relajándote. Yo me relajo ya. Sí, mientras que yo estoy... Tu cámara es esta, ¿eh? Vale. Deja de mirarte ya que eres muy presumida. Bueno, yo me relajo ya aquí, ¿eh? Vale. Yo voy a decir... Yo voy a decir... Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches y que dormáis bien. Y que mañana hay que madrugar. Y así que, que esto es el presentimiento que he hecho hoy. Y que lo volvemos mañana, esta mañana. Hasta luego. Muy bien. Chao. Gracias, Peroli. Chao. 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 Chao.